¡Suscríbete! 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 Va la urna esta A ver Vamos a empezar Vamos a empezar de aquel lado, Garocho Si yo te digo ¡Tú eres la tristeza de mis ojos! ¡Que lloras en silencio! Por su amor ¡Alga bien! ¡Te lo sabes! A ver, a ver, a ver ¡Réstame tu peine! ¡Que quiero peinarte! No, 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 no. No, 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 no. Aún la nave del olvido no ha partido. No, posible. A ver, ¿qué? ¿Otro para mí ya mojé? Este mejor, muchachos. ¿Otro para mí? ¿Otro? A ver, ok, ok, va, va. Tú, amigo, tú, pobre diablo, tú, amigo, tú, pobre diablo. Yo no te pido la noche, yo solo quiero amarte, yo solo quiero amarte, yo solo quiero amarte. Hasta a mi ruido, hasta a mi ruido. Se va a reír delante de mí. Sigues en tu papel, de decirle feliz, y quiero ser el control, un contraño menos por tuve. La mano izquierda va adelante, la derecha para atrás. La mano izquierda va adelante, la derecha para atrás. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. Pregúntale. Pregúntale. Oye, yo la verdad ya las voy a empezar a leer, porque ya las estoy distorsionando y nadie me entiende qué es este calzón. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres, mi timón, mi bola, mi rojo, mi complemento. ¡Eres, mi timón, mi rojo, mi rojo! ¡A ver, ya se me están acabando las canciones hoy! A ver, manda. No, pues este... Hola, soy Picha Roja. Hola, soy la Picha Roja. ¡Oh, está muy fácil! ¡Hasta todo, todo, todo! ¡Hasta todo, todo, todo! Aquí en la playa ¡A ver, vamos, con tu cuerpo vibrar! ¡Pero, te voy a hacer! ¡Está bien, está bien! ¿Está bien? ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¿Cuál? ¡Pasta ligera, la maldita primavera! ¡Sí, qué triste, la maldita primavera! ¡Sí, qué triste! 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 ¡Ya va! ¡Ok, sí, qué llame, ya aplaudiendo! ¡Ah! No, 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 no. ¡No me puedo cantar, no llego! no te asustes si te digo lo que un ingrato con mi pobre con mi pobre con mi pobre con mi pobre con los hombres el ganador callado si no es el ganador quien es el ganador ¡Gracias! A él le dijo, ah sí, con que las mujeres no tardamos mucho maquillándolos, arreglándolos, te retamos a que tú estés un día como mujer, a ver si lo dices, a ver si como, a ver si te las puedes comer ardiendo, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! 25 de marzo, a partir de la 1.45, por Azteca 13, no te despegues de tu pantalla, pues estará el partido México contra Paraguay, y así podrás disfrutar de la mejor cobertura y el mejor equipo de comentaristas, entre ellos Tapia, Martinoli, André Marín, Luis García, por supuesto, y el señor Fais, el son, como no. Así que no te pierdas, este domingo, por supuesto, 25 México contra Paraguay, olé, 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 olé. ¡Gracias!